¡Suscríbete al canal! ¿Qué traigo yo a la ciudad de Santa Bárbara? Lo más importante es mi habilidad de decir no. No cuando los grupos de intereses especiales buscan favores de un consejo y los cuales no son los mejores intereses en nuestra comunidad. Y yo puedo hacer esto porque no tengo un agente de servicio propio y no aceptaré ni donaciones ni respaldos económicos de estos grupos. No tiene sentido aumentar los impuestos y las tarifas en una economía deprimida. Todos están sufriendo. Más negocios se perderán. Es el momento para el que el Consejo Municipal haga recortes más profundos. Con respecto a lo que esto yo propongo en el Consejo Municipal, nuestros liderazgos reciben el mayor golpe. También son importantes los beneficios de retiro. Un programa de beneficios definidos en la economía actual no funciona. Es demasiado caro y demasiado riesgoso. El problema actual de reducir gastos a través de tiempo libre sin remuneración no es una buena respuesta. No merecemos un gobierno de tiempo completo. Los gastos capitales merecen nuestra atención. Millones de dólares para las reservaciones, para descargar pasajeros. Necesitan seguir el camino en la línea azul. Estoy seguro que podemos pensar juntos y lograr una mayor cantidad de ideas que son superiores a la mayor aleación de las calles. La medida B necesita ser adoptada. Punto. Con respecto a las pandillas y grafitis, ¿qué hay de malo que un poquito de amor duro? Hagamos que los padres participen. Quizás sea necesidad que toda una comunidad para criar un niño, pero la comunidad no pueda entrar al hogar y enseñar responsabilidades sociales. Debemos seguir buscando la resolución del elemento grafiti. Las felonías mayores de la continuación de las actividades de las pandillas necesitan ser tratadas como un delito adulto con penalidades adultas. No más golpecitos en la mano. Estos niños son maestros en hacerle jueguitos al sistema. Nunca terminaremos con las personas sin hogar, pero no podemos reducir el pedido de limón agresivo. No tengo mucha fe en las cajas de donaciones porque la mayoría de todo el dinero recolectado va a terminar en el fondo general. Sí, tenemos problemas en la comunidad. Sí, las soluciones son incómodas. Sí, podemos hacerlo. Los políticos deben recordar que trabajan para los ciudadanos y no únicamente para los grupos de intereses especiales. Gracias por permitirme expresar mi punto de vista. Su candidato a consejero municipal, John W. Gibbs Jr. Gracias por ver el video.